Hoy es un día muy triste Cierras el Excel y te vas No más Fiji, Tui, Leita, Dottes Vamos a quedar No vamos a llorar Porque siempre nos quedará el pau Que huele a parir No un pen o chocolate Oh, Lidia, mon amor Can't live without you Oh, Lidia, mon amor Y cada 13 de mes Tendremos cita en nuestro bar Para ponernos del revés Y abrigos salir a robar Millor a China Va a ser mucho más guay Sin cambios, estatus ni timings No nos vamos a pelear Oh, Lidia, mon amor Can't live without you Oh, Lidia, mon amor Mon amén 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 Chú, pete que estás ganado No tengas penas Me has hecho las horas, nena Pues chupa la mazorca morena Nos sentamos a las cuatro No te fases malas Encontrarás un diplomat Que te mantendrá Por tus años Oh, Lidia, mon amor Can't live without you Oh, Lidia, mon amor Mon amén 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 Amén